Estas viendo 7 a la 7 en español, presentado por Knock the Injury Law. El dueño de los restaurantes Casa Don Juan dice estar muy arrepentido por sus acciones. Una mujer robó casi 200 mil dólares de una oficina de abogados. Quienes buscan trabajo o cambiar de profesión ahora podrán recibir certificaciones y asistencia para lograrlo. Tres pasajeros del aeropuerto de Henry Reed ganan en maquinitas por más de un millón de dólares en total. Es martes, soy Rosana Romero, bienvenido a 7 a la 7 en español. En este 2024, la campaña Héroes de la Comunidad continúa y más adelante te voy a contar cómo nominar a la persona o grupo que marca la diferencia en tu vida. Iniciamos con noticias principales, presentado por abogados con experiencia. Accidentes, no hay problema, llama al 702-999-0000. El señor Raúl Gil está sumamente arrepentido por su conducta y actuó por miedo de perder sus negocios y a su esposa y por el deseo de proteger a su familia y proveer para ellos, dijeron a Las Vegas Review Journal los abogados de Gil, uno de los dueños de los restaurantes mexicanos Casa Don Juan en Las Vegas, que irá a prisión federal por desfalcar 5 millones en efectivo y evadir impuestos federales y estatales durante cuatro años según registros judiciales. Un juez federal condenó a Gil a tres años y un mes de prisión según lo recomendado por los fiscales federales, quienes dijeron que la desfalcación por parte de Gil resultó en una pérdida de 1.6 millones de dólares en impuestos federales y más de 445 mil dólares en impuestos sobre las ventas para el estado de Nevada. Gil ha aceptado la responsabilidad y ha pagado 1.52 millones de dólares en restitución hasta el momento, afirmaron sus abogados. Rosana Jimena Garde, de 65 años, ha sido acusada de 14 cargos criminales por hurto, según muestran los registros judiciales. La policía la acusa de robar casi 200 mil dólares de la Oficina de Abogados de Inmigración de su ex marido. En 2018, el propietario de la Oficina Legal de Inmigración de John Garde en Associates informó a la policía que la empresa había sufrido una pérdida de 198 mil 422 dólares según la orden de arresto. En 2024, ya se han producido 10 accidentes mortales de tránsito antes que termine este primer mes del año. En comparación, en el mismo tiempo, pero en 2023, la policía metropolitana reportó solo seis muertes relacionadas con el tráfico. Advierten que los choques fatales están aumentando y alientan a los conductores a reducir la velocidad y prestar atención. Para ver el reporte completo de accidentes fatales, ve a la página rejotespanol.com. Para dar oportunidad a personas que por algún motivo no pueden encontrar trabajo, Chicanos por la Causa inicia un nuevo programa con el Departamento de Trabajo y Rehabilitación de Nevada para capacitar, certificar y encontrar un empleo a los interesados. Aquí pueden venir a recibir lo que viene siendo una evaluación primero para asegurar sus capacidades, sus habilidades, sus talentos, su experiencia, lo que ellos, para lo que ellos van a tener mejor oportunidad, tener éxito en diferentes carreras basado en lo que ellos saben hacer o quieren aprender a hacer. Esta oportunidad sin costo es para personas de entre 25 a 54 años y para quienes sí tienen un número de seguro social o permiso de trabajo. Para más información, ve o llama a Chicanos por la Causa en Las Vegas. En economía, el Westgate Hotel y Casino ha llegado a un acuerdo provisional con la Unión Culinaria. Más de mil empleados del sindicato culinario en Westgate acordaron un acuerdo tentativo de cinco años, según el sindicato. Cabe recalcar que las negociaciones continúan con las 18 propiedades independientes del Strip y del centro de Las Vegas para 6 mil trabajadores antes de la fecha límite de huelga del 2 de febrero a las 5 de la mañana que anunció el sindicato. Las tarifas de las habitaciones de hotel para el Super Bowl pueden ser más altas que las de la carrera de la Fórmula 1. Una encuesta de tarifas de 138 hoteles de Las Vegas realizada por Las Vegas Review Journal indica que los costos están entre $443.84 por noche sin impuestos y tarifas. Por ejemplo, un motel 6 cerca del estadio en Dean Martin Drive cuesta $509 la noche. En comparación, las habitaciones del MGM Grand cuestan $500 la noche. En Noticias del Tiempo presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. Hoy sigue la lluvia pero solo en la mañana y en todo el sur de Nevada. Estamos en 51 grados a estas horas y la máxima se registra en 55 grados. El pronóstico extendido indica que ya no habrá lluvias mañana y así como el jueves marca en 59 grados y estará parcialmente nublado. Desde el viernes estará en los bajos 60. En salud presentado por Centerwell Senior Primary Care descubre la atención médica primaria centrada en ti. First Med Health and Wellness está ampliando sus operaciones para llegar a comunidades desatendidas en el norte de Las Vegas con la apertura de su nueva clínica más grande. La ubicación de North Las Vegas brinda servicios que van desde atención primaria y servicios de salud mental hasta asistencia con recetas. Esperan recibir más de 100 visitas de pacientes para atención médica y hasta 300 visitas de pacientes de terapia cada mes. Deportes patrocinado por Station Casinos de CN Sports. Descarga la aplicación hoy. Tiger Toffoli anotó su tercer gol en la prórroga para derrotar a los Golden Knights por marcador final de 6 a 5 en el Prudential Center de Nueva Jersey. Por ello la racha perdedora de Las Vegas se ha extendido a 7 derrotas como visitantes. Jonathan Marchesson marcó dos goles para extender su seguidilla de partidos batiendo las redes a 4. Además sumó una asistencia. Los Knights tienen tres partidos más empate ajeno antes de volver a casa. Comenzando con el duelo de esta noche ante los Islanders de Nueva York. Y en entretenimiento presentado por Casablanca Hotel & Resorts donde se lleva a cabo el Festival Anual de Globos Aerostáticos del 26 al 28 de enero, diversión familiar y asistencia gratuita. Enero ha sido un mes de suerte para tres afortunados viajeros del Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas. Por redes sociales, oficiales del aeropuerto dijeron que en menos de una semana recientemente se ganaron tres premios mayores sumando más de 1.1 millón de dólares. El 12 de enero alguien ganó un premio mayor de más de un millón seguido por dos premios de 88 mil y 18 mil el 18 de enero. Para nominar a tu héroe de la comunidad, ve a la página rejotohespanol.com. En el menú, al final, está la sección Héroes de la Comunidad y allí llena la información. Cada mes escogeremos a un héroe y podrá ganar tarjetas de regalo del supermercado La Bonita. Gracias por ver 7 a las 7 en español presentado por NACVI y Injury Law. Busca Review Journal en español en la plataforma de tu preferencia para mantenerte actualizado todo el tiempo. Nos vemos aquí mañana en 7 a las 7 en español. La Bonita, sirviendo a la comunidad desde 1991.